muy buenas noches, 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 Perú y el mundo, ocho de la noche con cuatro minutos, estamos contentos y emocionados de estar una vez más frente al micrófono ajeresístico de Radio Bahía punto net. Bienvenidos al programa. Buenas noches, el día de hoy vamos a ver la apertura inglesa, ya que el día lunes hicimos un toquecito de la apertura inglesa, vimos una partida entre Magnus y Nakamura. El día lunes ya hicimos algo al respecto, pero vamos a tocar más sobre la apertura inglesa porque es necesario también conocer por ahí algunas variantes, ¿No? La la variante simétrica, la variante cerrada, la variante también de el gran Bobbini, ¿No? El sistema Bobbini y ver por ahí qué más podemos compartir a través de Radio Bahía punto net. Bueno, bienvenidos al programa, ya estamos por aquí en vivo y en directo, saludos para la familia Flores en Santa Rosa, familia Flores también chequeando el programa en Santa Rosa de Mala, saludos muy especial a la gente de Santa Rosa de Mala. Buenas noches Perú, buenas noches a nuestra familia ajeresística, el día de mañana tenemos torneo, pasen la voz, mañana tenemos torneo a partir de las ocho de la noche y el día viernes tenemos entrevista con un gran representante, un gran maestro del ajedrez de ICA, el día viernes estará con nosotros el gran amigo Yuri, acá de ICA, saludos al profesor Yuri en ICA, ha tenido muy buenos resultados en su faceta de entrenador y el día viernes lo tendremos aquí en Radio Bahía, inclusive ha tenido la oportunidad de llevar a una niñita a ser campeona nacional, ¿no? Lo recuerdo bien, hace unos años atrás, así que el día viernes entonces estará con nosotros el profesor Yuri, contándonos sus experiencias y estaremos pues también habilitando ahí el bloque de mensajes para que ustedes hagan sus preguntas, ¿no? Y el día de mañana todos a participar de nuestro torneo de ajedrez. Bueno, vamos a ver sobre la inglesa, necesariamente no hay que saber inglés, ¿no? Necesariamente no hay que saber inglés, hermano, este es cuestión de ver las variantes, nada más, ¿no? Es momento de ver la apertura inglesa, aquí posibilidades, ¿no? De empezar aquí con un C4, que es lo más clásico y tradicional, un C4 controlando el centro, es algo muy típico, es un plan muy típico, en la apertura inglesa, una especie de siciliana, con colores cambiados, una apertura que empieza con C4 mayormente, ahí está controlando el centro y luego del C4 suma el caballo también para seguir controlando la casilla D5, seguir controlando el centro, ¿no? Esa es una parte característica, un plan típico en la apertura inglesa, con el peón de C4, lucha, controlar el centro, ¿no? Con este peón lateral, tratando de controlar el centro, es lo típico, luego se suma el caballo y también algo típico es poner aquí un G3, para luego un G2 y controlar también este, con este alfil, la gran diagonal, ¿no? Y ¿qué más? El caballito muchas veces viene por acá, ¿sí? Viene por ahí el caballito, pero algo que te ayuda, pero para hacer el caballito aquí en E2, todavía hay que levantar el peoncito aquí, o hay que levantarlo más arriba, ¿no? Todavía hay que hacer un poquito más de movimientos, en cambio si sacamos el caballo en F3 de frente, ya estamos listos para enrocarnos, así que mayormente se ha visto un caballo F3, ¿no? Tirando el caballo F3 para enrocarse rápidamente, y a veces el caballo viene aquí a D2, o también viene por acá, ¿no? La idea de despejar la gran diagonal, despejar el acceso al alfil, esa más o menos es la idea de sacar el caballito de F3 a E2, perdón, a D2, o también aquí a E1, ¿no? Y otra idea es sacar el caballito, no solo para despejar al alfil en esta gran diagonal, sino que en algún momento puede hacer un F4, ¿no? También es algo típico en la apertura inglesa. Bueno, y esta torrecita es muy característico, esta torrecita venga aquí a B1, ¿no? Muchas veces las negras meten su alfil también aquí en la gran diagonal, tratando de en algún momento sorprender a la torre que está en A1, ¿no? Por ello también se retira la torre aquí, ¿no? ¿Para qué? Para salir de la clavada y también para apoyar el avance de este peoncito de la columna B, en algún momento hacer un B4, un B5, seguir expandiéndose por el ala de dama, expanderse por el ala de dama también es algo característico de la apertura inglesa. Bueno, ya nos vamos acomodando, ¿no? Vamos a hacer algo básico, sobre todo para la gente que recién está empezando en el ajedrez, compartir por ahí algunas ideas. Saludos a Cristian Medina. ¿Cómo está Cristian Medina? Cristian Medina Spichang nos está dando un me gusta. Muchas gracias, Cristian, por el me gusta, y esperamos que se sumen en estos días más competidores del ajedrez, porque los días jueves seremos torneo de ajedrez. Aquí la transmisión es en vivo, ustedes podrán apreciar sus partidas, ¿no? De ocho a nueve de la noche, y bueno, a disfrutar los gratos momentos con un acercamiento interintelectual, diversión sana para la familia peruana, todos los, todos los martes, los jueves, ¿no? Bueno, estamos de lunes a viernes, aquí estamos de lunes a viernes, pero el torneo lo hacemos en día jueves. Bien, por ahí vemos más o menos la estructura en la apertura inglesa, más o menos por ahí. Vamos a ver por ahí algunos movimientos, sí, vamos a ir viendo por aquí, en esta noche, vamos a ver qué podemos compartir con ustedes, y no se olviden de crear sus cuentas también, creen sus cuentas en la plataforma Liches, que es de manera gratuita, y participen de nuestros torneos los días jueves, y no se olviden que este viernes tenemos como invitado especial al profesor Yuri desde ICA. Saludos al profesor Yuri, que nos va a estar contando también sus anécdotas, ¿no? Es importante compartir, intercambiar ideas, y eso va a ser posible todos los viernes de entrevista, ya hemos programado invitados para todo el mes de julio, ¿no? Así que no se despeden de la programación. Bien, vamos a ver por aquí cómo se puede jugar la inglesa, entonces, ahí está, el C4, y las negras tienen que hacer algo por la vida, o las negras pueden responder aquí con un E5, en algún momento, este, también pueden jugar aquí un C5, e inclusive podrían responder quizás con una india de rey, ¿no? Una especie de india de rey, podría jugar aquí un caballo F6, ¿no? Quizás podría también empezar aquí a jugar un caballo F6. Bueno, cuestión de gusto de cada jugador, en este caso, algo típico también por parte de las negras es un E5, una especie de siciliana con los colores invertidos, pion G3, ¿no? Como le decía hace unos instantes, este, acá es muy común también el caballo C3, o también se puede hacer G3 para poner el alfil en la gran diagonal, es algo característico de la apertura inglesa. Esta forma de sacar y desarrollar el caballo rápidamente, me parece que va con, en la variante cerrada, ¿no? Esto tiene que ver algo con la variante cerrada de la apertura inglesa, alfil G2, controlando el centro, es muy importante el control de esta casilla, o digamos que en la inglesa se dedica mucho a controlar esta casilla de D5, ¿no? Inclusive aquí meten un caballazo en D5 y ponen mucha presión en esa casilla, las blancas, en la apertura inglesa. Bueno, aquí G6 para poner el alfil, cada vez que se abre la diagonal es que el alfil va a venir acá, ¿no? Traer el alfil por acá no tendría mucho sentido, también puede en estos instantes, ¿no? Lógico que puede poner por aquí el alfilito, ¿no? Este después del caballo C3 quizás venga por acá, pero no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido en realidad poner el alfil por acá. Se recomienda cada vez que se abre la diagonal, eso es característico, ¿ah? Cada vez que le ponen aquí abierta la diagonal, tengan por seguro que los maestros, sobre todo de un nivel ya avanzado, van a colocar su alfil, ¿no? Van a colocar su alfilito ahí automáticamente. Adrián de la Cruz, ¿cómo está Adrián de la Cruz? Buenas noches. Saludos para Adrián de la Cruz, está invitado para el torneo de mañana. No se lo pierda, que no se lo cuenten a participar del torneo de ajedrez este jueves y todos los jueves. Además, además, estará Chelita también jugando. Bueno, seguimos aquí con el caballo F3, D6, D3, todos estos son planes típicos de parte de las blancas, D3, para darle salida al alfil, quizás en algún momento venir a molestar aquí a G5, molestando ahí a la lamita, ¿no? Podría ser algo jugable, ¿no? O, bueno, ya vamos a ver qué responde el rival, ¿no? Pero no se olvide algo que es típico en algún momento, como les dije al inicio, torre B1, tratar de avanzar este peón posteriormente a B4, luego B5, tratando de molestar al caballo, esos son los planes típicos, ¿no? Los planes típicos de la apertura inglesa. KB F6, listo ya para el enroque, las negras, KB F6, ¿no? Controlando también ahí la casilla de 5, y viene el alfilito, ¿no? Para producir ya la conexión de torre y dama, el alfil que viene aquí a clavar también a la damita, algo muy típico, muy común, enroque, enroque, y, bueno, aquí, a ver, ¿qué pueden jugar las blancas? Bueno, el turno va a las negras, pero, a ver, bueno, esto puede ser jugable, ¿no? Yo creo que sí. Fío un H6, y seguramente muchos se estarán preguntando, ¿qué hacemos ahí, ¿no? Algunos quizás digan, tirarnos un poquito para atrás, ¿no? Tirarnos aquí un H4, para seguir manteniendo la presión. Podría ser, ¿no? Podría ser quizás aquí un H4, pero, como le decía, una casilla importante en la inglesa es la casilla de 5. Esta casilla que está acá es importantísimo, o se basa mucho el juego en el control de esta casilla. Ahora, si eliminamos a este señor caballo, ¿no? Vamos a tener quizás más facilidad de dominar esta casilla de 5. porque es la única pieza que en estos momentos está produciendo ahí un control, ¿no? Así que, en esta ocasión, vamos a recomendar ahí el cambio de alfil por caballo, ¿no? Inclusive también se puede retirar por acá, también en algunos casos, pero nos avanzaría el pión, ¿no? Y por más que hagamos ahí algunos cambios, quizás no nos dé muy buenos resultados. Vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a cambiarlo por aquí, ahí lo cambiamos. Pueden capturar con dama, pueden capturar con alfil. Hay posibilidades. Si captura con alfil, metemos el caballo aquí, o sacamos la torre a B1, o a C1. B1, ¿no? B1, ya lo hemos dicho antes, ¿no? B1 para apoyar el avance de este peón, que en algún momento va a llegar a B4 y B5, ¿no? Y aparte que el alfil está haciendo rayos X por ahí, entonces si movemos la torre a B1, nos salimos ahí de la clavada y muy aparte apoyamos el avance. Bueno, vamos a repetirlo rapidito, nuevamente, pues se nos movió, se nos ha movido ahí, nos hemos quedado en estos momentos en la maniobra B1, ¿no? B1, la idea es salir de la clavada y avanzar este peón. Algo tienen que ser las negras, ¿no? Como son jugadas típicas, muy tradicionales y básicas, seguramente las negras también ya más o menos saben nuestras ideas, ¿no? El jugador de negras también ya más o menos sabe lo que queremos, ¿no? Que es avanzar aquí un B4 y lo puede tratar de evitar jugando un A5, ¿no? Si juega A5, esto también es típico, este movimiento que vamos a hacer también es muy típico, que es jugar A3, ¿no? A3 para dar soporte al avance del peón central, ¿no? Así que si hace aquí un A5 para evitar que nosotros avancemos por ahí la E-Dama, que es característico, vamos entonces a jugar a un A3. ¿Ve? El fil G7 también es una jugada posible por parte de las negras y empezamos a avanzar, ¿no? Así de fácil y sencillo es la maniobra de las inglesas o la apertura inglesa avanzar por el A1 de Dama, atacar por el A1 y en algún momento retirar este caballo quizás a D2 o también podemos traerlo a E1 y luego traerlo a C2 y luego meterlo aquí en E3 y desde ahí apuntar al centro, ¿no? Que es de 5. Nuestra intención es dominar la casilla de 5. Así que quizás este caballo venga por aquí, de ahí se puede pasar por acá, de aquí se puede pasar por allá. Más o menos así tenemos que ya ir pensando 3, 4 jugadas adelante, ¿no? Tenemos que proyectarnos al futuro en qué podemos hacer más adelante. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces se producen los cambios ya estamos listos para avanzar ya estamos listos para avanzar a ver cómo podría seguir la partida no sé si avanza aquí no nos genera ningún problema, ¿no? Quizás este alfil venga a molestar un poquito por acá también podría ser posible pero bueno ya creo que ahí está clara la idea, ¿no? que bueno si viene por acá vamos a avanzarle de todas maneras ¿no? ya entramos con cierta potencia se puede ir el caballo no sé por aquí o por acá no tiene muy buenas casillas tampoco o quizás acá también podría meterse ahí también podría ser jugable y podríamos inclusive cambiar tranquilo ¿no? cosa que va tener piones doblados ¿no? y construcción ahí de del alfil bueno entonces más o menos ya tenemos la idea miren ahí después de los cambios no sé este caballo quizás podría ir acá inclusive podría ir por acá también pero les voy dejando por ahí más o menos la figurita ¿cuál es la idea? ¿no? en algún momento darle vida a este alfil que va a atacar aquí y controlar la gran diagonal y las torrecitas esta torre también esta torre en algún momento también tiende a retirarse esta torre a veces va a E1 el día lunes vimos una partida ¿no? donde la torre vino a D1 inclusive también esta torrecita puede ir a C1 ¿no? ¿sí? y atacar por el ala de dama bueno vamos a ir viendo por ahí algunas ideas saludamos a nuestros amigos de el grifo saludos muy cordial a la gente del grifo en la avenida Panamericana ¿cómo está la gente del grifo el grifo está saludando también a toda la gente de Mala por sus fiestas patronales ¿no? estamos en celebraciones de fiestas patronales aquí en el distrito de Mala bueno y saludos también a la gente de Restaurante Sabor Real un saludo a Pablo y a toda la gente de Restaurante Sabor Real ubicados en el Corazón de Mala póngame ahí este el flyer ¿no? de Sabor Real vamos a ver por dónde está el telefonito el telefonito es una necesidad ahí está pueden hacer sus pedidos al 530-9364 deliveries en Restaurante Sabor Real como dice el tío Maricocha no vayan haga su delivery y llame al 530-9364 coma su 8 a la brasa con sus papas y su crema mi querido individuo ay azúcar oye tío Melcocha siga siga ahí tío Melcochita con su con su cafecito ahí calentito y su pastillita azul tranquilo no interrumpa aquí estamos llevando nuestra clase de ajedrez vamos a seguir entonces con la apertura inglesa aquí seguimos con el 5 hemos estado viendo por ahí esta variante vamos a ver qué más puede suceder en unos casos también las negras puedan que decidan jugar rápidamente golpeando el centro es posible también que las negras deseen romper rápidamente con un D5 y deseen quizás hacer en estos momentos una jugada de de ataque nada que caballo acá no o peoncito por acá sino que arranque pueda que las negras tengan una reacción feroz en estos momentos podría jugarnos un D5 también es muy posible tratando ahí de avanzar o capturar acá bueno hay diversas ideas vamos a capturar en esos momentos vamos a capturar para que no nos avance no nos gane espacio o no nos moleste mucho en caso que nos haga un D5 capturamos si es algo típico en esta variante o recomendable en esta variante tenemos aquí un alfilito no nos puede capturar con dama si no ganamos material sería una locura que haga dama por aquí captura con caballo y nosotros tenemos que responder también muy agresivo bueno hay caballo C3 ahora si nos hace caballo por C3 por ejemplo si hace caballo por C3 si capturamos con este peoncito nos cambian las damas y si recuperamos posteriormente con el rey perdemos el enroque y eso ya hay que evitarlo no hay que capturar con este peoncito porque se abre la columna nos cambian la dama perdemos el enroque no es bueno tener el rey en el centro y si perdemos el enroque así va a ser entonces si nos hace esa variante capturamos con el peoncito de B2 B por C3 y un bion lateral que venga aquí al centro es bueno es buena buena señal ¿no? y podríamos seguir así de esta manera ¿no? bien pero bueno vamos a ver otras aquí se nos pondría demasiado fácil ¿no? que nos capture aquí nos estaría dando una ventaja a las negras así que en estos momentos hay una jugada un poquito más favorable también para las negras tratemos de ver también que las jugadas sean favorables para las negras y esta es mucha mejor ¿no? esta es mucho más recomendable para las piezas negras jugar aquí un caballo B6 evitando el cambio y que nosotros llevemos aquí un peoncito lateral al centro ¿no? eso lo puede evitar las negras y llevar su caballo tranquilamente aquí a B6 ¿no? es algo más saludable también para las negras bueno puede seguir la partida con caballo F3 listo ya para nuestro enroque le hemos ganado bastante en el desarrollo de piezas por el ala de rey estamos bien ¿no? las blancas jugando con un desarrollo muy óptimo caballo C6 y el enroque no estamos bien ahí ya hemos enrocado hemos puesto el rey a buen recaudo así que estamos felices bueno alfil es 7 para enrocarse también D3 evitando saltos de caballo D3 dándole salida al alfil quizás podría venir por acá o quizás un poquito más allá el gusto de cada jugador o quizás simplemente aquí ponerlo en D2 también pero ya el peoncito en D3 está dando vida este alfilito que hasta el momento todavía no tiene actividad lo importante es tener nuestras piezas bien activadas que estén en juego y no se olviden que también algo característico de la inglesa es avanzar por el ala de dama y esta torrecita que viene aquí a B1 es fácil de recordarlo creo luego en algún momento vamos a poner aquí un B1 y tratar de avanzar por el ala de dama simple sencillo fácil facilito y algo típico también de parte de las negras que ya sabe que vamos a avanzar por aquí y vamos a tratar de molestar posiblemente a la próxima al caballo algo típico que hacen las negras en estos momentos es jugar el pedocito a 5 evitando nuestros planes entonces cuando podría ser a 5 nosotros vamos a jugar aquí tranquilos un E3 inclusive ya creo que podríamos haber traído la torre otra característica otra característica muy aparte de atacar por el ala de dama es aprovechar esta columna abierta esta columna abierta también hay que aprovecharlo en algún momento también meter una torrecita aquí en la columna abierta es bueno es algo muy óptimo para nosotros bien el alfilito podría vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo ahí en E6 como para desarrollar piezas también por parte de las negras y podemos jugar también torre C1 también es algo característico esta torrecita puede venir aquí a B1 en algunos momentos y también puede venir aquí a C1 aprovechando la columna abierta hay que aprovechar las columnas abiertas así de fácil es el ajedrez es cuestión de entender la posición y darle a la práctica bien aquí tratando de molestarnos también por el centro tratar de molestarnos por el ala de rey acá si se produce cambio de caballos estaríamos acá capturando con la dama y tenemos esta columna abierta en algún momento sacamos el caballo a D2 o a E1 y ya tenemos el alfil también golpeando sobre las debilidades de la negra ¿no? ahí lo vamos a ir viendo ¿no? en algún momento este caballito podría venir aquí a este lado o también inclusive podría venir a jugar aquí a E1 ¿no? y ya tenemos ataques contundentes ¿sí? vamos a ver por aquí también otra posibilidad nos vamos a retroceder un poquito a ver vamos a ver por ahí otra variante muy típica a veces juegan aquí ¿no? aquí también es posible que jueguen podríamos quizás colocar la torre ahí en la columna abierta a veces hacen este tipo de maniobras la dama y el alfil es muy típico ¿no? que a veces nos juegan la dama y el alfil aquí como trencito tratando de venir a cambiar este alfil ¿no? y cuando ves esta posición algo típico es jalar la torre aquí a E o si es posible en algún momento a D o a C también en este caso nos queda nada más que correr la torre a E1 ¿no? y si bien el alfil aquí tratando de cambiar este alfil tan potente e importante simplemente lo llevamos a H1 y lo mantenemos en el tablero con buenas perspectivas a desarrollarse a posteriores ¿no? bien esta es nuestra noche de ajedrez sobre las 8 de la noche con 31 8 con 31 saludos a la gente que les está dando me gusta Adrián de la Cruz Cristian Medina buenas noches buenas noches Cristian Medina Espichán siempre saludando a la gente bueno digan que soy malcriado que no saludo ¿no? ¿cómo está el amigo John Chumpitás? ¿cómo está la familia Chumpitás? saludos también al amigo Briones Marco Briones ¿cómo está Marco Briones? buenas noches buenas noches Lima ¿no? saludos a la gente de Lima que también está conectada al programa seguimos viendo por aquí algunos otros ejemplos de la apertura inglesa y no se olviden el día de mañana el día de mañana no se olviden de participar en nuestro torneo de ajedrez como todos los jueves todos los jueves tenemos un jueves de conferencia ¿si? están todos cordialmente invitados bueno seguimos haciendo los movimientos entonces en este caso vamos a ver una especie de espejito ¿no? la estructura de la inglesa simétrica esta estructura porque por buen tiempo sigue casi el mismo ritmo sigue en la simetría por buen tiempo ¿si? vamos a hacer o sea si jugamos C4 él no juega C5 ¿no? y hemos visto otras respuestas ¿no? como el peón es 5 caballo F6 ¿no? hemos visto también aquí con la variante cerrada C6 pero vamos a ver la variante simétrica de la perdura inglesa donde las negras responden casi al espejito jugando aquí un C5 ¿no? C4 C5 caballo F3 y bueno al final queda casi la misma figurita ahí está ¿no? alfil en el fianchetto alfil en el fianchetto ¿no? en roque bueno ahí un poquito que que varía un poco lo hemos puesto ahí para variar un poco ajá pero aquí al jugar un E5 ¿no? un E5 ya nos da cierta ventaja también un E5 nos da cierta ventaja para que nosotros tengamos la facilidad de poder controlar la casilla de 5 ¿no? en caso de que en algún momento un caballo C3 y un caballo E5 y nuestros caballitos no los saca nadie ¿no? no habría ningún este pioncito que en algún momento moleste las patas del caballo ¿no? parece que estaríamos todo despejado ¿no? bien en estos momentos vamos a ver un modelo de alguna partida siempre es bueno ver diversas partidas diversos jugadores de gran nivel han desarrollado a la inglesa entre ellos Magnus ¿no? y Wiggini bueno entre otros ¿no? vamos a estar desarrollando un poquito esta variante simétrica ¿no? bueno aquí una especie de Maroxi ¿no? cuando está así es una especie de Maroxi ¿no? ¿sí? una estructura de Maroxi por parte de las negras bien estamos jugando por aquí peón Andrés en Roque y plan típico colocar la torre en B1 para apoyar el avance del peón de la columna B para que venga aquí a B4 si es capturado capturamos con el de acá y seguimos ahí avanzando ya lo hemos explicado una y otra vez ¿no? que esas son las ideas avanzar por el ala de dama generar un ataque por el ala de dama ¿no? es típico ¿sí? vamos entonces a seguir tratando de tener nuestras piezas bien equilibradas tratando de hacer o crear dificultades en el contrario ¿no? para que nos coloquemos aquí un B4 se suma aquí el peoncito característico ¿no? de parte de las negras jugar un A6 ¿no? juegan ahí un A5 poniéndonos ciertas dificultades para avanzar el peon pero tenemos otro plan ¿no? tenemos otro plan en de darle vida al alfil ¿no? atacar por este lado es otro plan muy importante en algún momento traer en algún momento traer el caballo por aquí a la casilla C2 luego podemos ponerlo por acá también en E3 y luego meterlo por aquí y se producen los cambios de piezas al final nos metemos este caballazo en el centro que va a ser difícil de ser desalojado ¿no? más o menos esa es la ruta del caballo C2 3 y luego para adelante ¿no? ahí en D5 puede ser una opción estamos viendo algunas variantes de la apertura inglesa lo ves a través de Radio Bahía la que te pone al día ahí viene el caballito ahí va el caballito ¿no? vamos a ver el caballito bueno como ya más o menos le decía que la idea era meter el caballo aquí y luego acá ¿no? las negras también ya saben ¿no? las negras también ya saben más o menos cuáles son los planes trata de evitarlo trata de que eso no suceda mete ahí el pioncito en D5 tratando de evitarlo todo y en algún momento crearnos unas dificultades y lo capturamos ¿no? nos hace un D5 lo capturamos tratando de conservar la pareja de alfiles las negras capturan con caballo ¿no? siempre un jugador de agregues trata de mantener la pareja de alfiles mayormente bueno cambios igual la misma serie ¿no? metemos aquí el caballo de 3 a ver capturar no, no, no no es tan beneficioso según la teoría ¿cómo es? según la teoría porque el que tiene menos menos piones avanzados ¿no? tiene sí el que tiene menos piones avanzados por ejemplo aquí las blancas tienen menos menos ganancia de espacio les conviene cambiar eso dice en la teoría ¿no? les conviene cambiar entonces las negras en vez de cambiar van a retroceder ¿no? sí hay que tener en cuenta ese concepto teórico ¿no? hay un concepto teórico que dice ¿no? que ahí en esa posición los cambios le favorecen al que tiene menos ganancia de espacio bien vamos a seguir con el desarrollo de esta partida 8 de la noche con 40 minutos aparte de ajedrez también damos la hora ¿no? 8 con 40 8 y 40 ahí está estamos en vivo y en directo ¿no? para que sepan que estamos en vivo en vivo aquí en Radio Bahía bien vamos lanzando por ahí el caballito C4 caballito C4 y aquí lanzamos el alfilito esta es nuestra noche de ajedrez como siempre el alfilito ¿no? tratando de molestar tratando de crear dificultades provocando el avance de este peoncito para que se vengan por ahí las debilidades por el lado del enroque más que nada para crear debilidades ¿no? provocar ahí el avance que se vengan por ahí las debilidades y cuando hace un F6 lo llevamos a un mejor lugar ¿no? ya tenemos aquí un ataque de debilidad tratamos de llevarlo a un mejor lugar jugando ahí un E3 prácticamente obligando a las negras a que jueguen a la defensiva un peoncito B6 vamos a tratar de reorganizar nuestras piezas con el caballito en D2 ¿no? y en algún momento buscar un contraataque ¿no? inclusive quizás podríamos jugar por acá un F4 quizás también podría ser ¿no? ya que el avance aquí creo que no no es saludable hay un caballo que lo controla otro caballo también un alfil también entonces creo que podría ser saludable aquí un F4 bueno es gusto al gusto de cada jugador ¿no? como se sientan mejor por ahí le estamos dejando algunas pistas ¿no? algunos este algunos algunas variantes algunas ideas para compartirla con ustedes 8 con 41 8 con 41 minutos vamos a seguir viendo el día de hoy la apertura inglesa ¿cómo está mi tío Melcochita? ¿se ha quedado dormido mi tío Melcocha? ¿qué pasa tío Melcocha? ah despierde tío Melcocha para durmiendo acá bueno mi querido individuo quiero enviar saludos a la gente de librería basada fototáctica nuestra señora del valle ay no vayan en librería basada fototáctica nuestra señora del valle está ubicado en girón real 236 ahí está el caballero de los caballeros el virrida mesa y sus hermosas anfitrionas sus secretarias cometidas 90 60 revienta ay no lo vean atendiendo con amabilidad en girón real 236 en mala vamos a ver por aquí ya estamos en la recta final vamos a tratar de seguir viendo por aquí algunas otras variantes importantes que podemos compartir con ustedes no si creo que ya hemos visto casi todo no un toque repaso en esta noche ajedrez por ahí también por qué no por qué no por qué no ver qué es lo que no debemos hacer con blancas también también es bueno ver qué es lo que no debemos hacer bueno pero vamos a ver esta parte también es interesante ver esta también es parte la apertura simétrica si esto lo ponemos nuevamente para recordarlo respondiendo ahí al espejito ahí está al espejito tú juegas caballo yo también juego caballo ahí está mueves el peón de la columna G también mueve el peón de la columna G igualito simétrico al espejito el enroque la amiga es el enroque a veces a veces uno diría bueno me está tomando el pelo quiere jugar igual que yo qué le pasa pero las blancas tienen un movimiento de ventaja y en algún momento se tiene que romper ese espejito porque por lo contrario las blancas van a tener la iniciativa si vamos por aquí dándole un T4 en estos momentos ya podemos nosotros variar ahí un poquito si se producen las capturas capturamos ahí con el caballo dama bueno aquí el fil dándole rayos X tiene que hacer algo la dama por la vida salir quizás ahí de la clavada bueno jugar un D6 y este movimiento también es importante llevar la dama a H4 es interesante porque en algún momento también hay opciones de llevar un alfil a H6 cambiar este alfil que es muy importante en un enroque podríamos llevar en algún momento el alfil a H6 para cambiar este alfilito o también qué más podemos hacer ¿no? este bueno también hay que tener en cuenta que tenemos aquí un tremendo alfilote ¿no? que está presionando el peoncito de B7 o sea tenemos ataque por el ala de rey ¿no? en algún momento podemos llevar aquí el alfil a H6 tenemos opciones de atacar por el ala de rey y también tenemos opciones de atacar por el ala de dama ¿no? hay posibilidades muy interesantes ahí bueno no sé qué más ideas podríamos incrementar ¿no? las que siempre hemos mencionado ¿no? una torre a B1 para avanzar por el ala de dama aprovechar las columnas abiertas quizás llevar esta torre a D y así crear ideas poco a poco ¿no? poquito a poco bueno una celadita ¿qué es lo que no tenemos que hacer con blancas? ah ¿por qué no? claro ¿por qué no tener en cuenta ahí para ustedes que recién están aprendiendo en el ajedrez a veces se nos puede pasar por ahí algunas cositas entonces vamos a ver la gente quiere ver un jaque mate ¿no? la gente quiere ver un jaque mate pero es un momento vamos a girar el tablero porque a ver ¿qué es lo que no debemos hacer con blancas? también es algo que caracteriza el programa ¿no? y no te olvides que el día de mañana tenemos torneo de ajedrez y el día viernes estará con nosotros el profesor Yuri desde ICA el profesor Yuri nos va a contar sus anécdotas nos va a contar sus experiencias nos va a dar algunos tips algunos consejos vamos a invitar al público también que preparen sus preguntas para que puedan estar sacándole mayor provecho a nuestras entrevistas de todos los viernes los días viernes tenemos bloque de entrevista están todos cordialmente invitados bueno aquí hemos volteado el tablerito para poder hacer movimiento de las blancas ¿no? aquí jugando la inglesa con el C4 y es posible jugar peón E5 caballo C3 algo característico ¿no? de parte de las blancas vamos a hacer esta trampita con caballo C6 caballo F3 y sacamos ahí los cuatro caballos ¿no? sacamos ahí los cuatro caballitos caballo F6 peón G3 típico de la inglesa y aquí vamos a lanzar caballo D4 ¿no? caballo D4 caballo D4 caballo D4 a ver ¿qué pueden hacer? si hacen captura aquí entraría entraríamos en esta variante ¿no? molestando al caballo y el caballo ¿a dónde va? por acá por acá no puede lo capturan ¿no? por acá podría ser quizás pero no no es tan saludable como que no hay muchas casillas óptimas ¿sí? así que eh otra posibilidad es que coloque el alfil acá ¿no? para proteger al caballo eh a ver vamos a ver por ahí algunas posibilidades ¿no? vamos bueno vamos a ver por aquí qué puede pasar ¿no? mhm puede capturar acá también puede capturar ahí ¿no? puede capturar también y ahí vamos a meterle una trampita ¿no? vamos a meterle una trampita cosas que no se debe hacer con las negras perdón con las blancas ¿no? es bueno desarrollar siempre nuestras piezas quizás aquí hubiera sido un poco más saludable jugar un alfil G2 el desarrollo de piezas es importante ¿no? el desarrollo de piezas es importante y no hay que irse tan rápido al ataque no hay que ir tan rápido también a a devorar piezas no hay que engolosinarse con las piezas porque por ahí nos pueden hacer alguna trampita ¿no? por ejemplo aquí nos pueden decir que este peoncito está indefenso y que hay posibilidades de capturarlo sin tener muchos problemas pero hay que tener un poquito de cuidado ¿no? podemos capturar y nos pueden poner la dama en E7 ya amenazando nuestro caballo y el detalle es a dónde se va el caballo ¿no? si se va por acá nos capturan y no podemos capturarlo porque aquí el rey está clavado ¿no? así que hay que pensarlo bonito ¿no? piensa lo bonito ¿ah? y ahora ¿qué pasará si el caballo a ver ¿a dónde más puede ir el caballo? por acá no puede porque se lo va a comer otro caballo ¿no? ahora si el caballito va aquí ya nos hacen jaque mate ¿no? nos hacen jaque mate ya viene el mate pero vergonzoso ¿no? esta ya es una figura de jaque mate el rey blanco no tiene casillas a dónde escapar está rodeado por sus propias piezas ¿no? y sería vergonzoso que nos haga un mate tan rápido ¿no? y si el caballito se va aquí nos hacen acá la jugada caballo F3 y mate ¿no? y mate no lo dejan pero fríos ¿no? y seguramente muchos me van a estar diciendo pero tú me enseñaste la inglesa que esto que es lo otro no sirve para nada ¿no? mira cómo me han dado mate bueno aquí también te estamos enseñando qué es lo que no debes hacer con blancas ¿no? y para que no pasen esas cosas ¿no? aquí que así que por aquí hay que tener mucho cuidado mucha precaución sí lo repetimos nuevamente a ver vamos a repetir nuevamente la posición este caballito está aquí ¿no? está ahí muchos me dirán bueno pero puede poner aquí puede poner ahí y ya no se lo va a comer ¿no? también es otra posibilidad que estén jugando las blancas un F4 un F4 ¿no? para que la dama no lo capture pero aquí las negras tienen la jugada D6 y ya están amenazando al caballo D6 amenazando al caballo posibilidad de que pierda el caballo pierda la calidad y si se retira donde aquí va a ser la misma situación ¿no? si se retira ahí bueno por ahí hay una ligera un ligero escape pero perdiendo el enroque ¿no? saliendo a pasear muy rápido y va a ser un poco dificultoso también podría ser ¿no? porque si se pone para acá lo mismo que anante o casi por ahí pero ya desubica al rey pierde el enroque y por ahí que todos tus planes que habías estudiado se va al agua ¿sí? así que tener un poquito de cuidadito vamos a revisar nuevamente que es lo que no tenemos que hacer con blancas ¿no? cuando nos jugamos la inglesa bueno hay que desarrollar algo que que sea cualquier cualquiera de la apertura creo cualquier apertura que escojamos lo importante es desarrollar nuestras piezas ¿no? no engolosinarnos sin comer capturar y capturar y capturar y capturar y capturar a veces capturamos casi todo lo que encontramos en el camino y al final nos hacen mate muy rápido ¿no? así que hay que desarrollar las piezas hay que desarrollar tranquilo las piezas ¿no? y y a ganar bueno vamos a ver qué es lo que pasó aquí ¿no? en este gambito en esta trampita se jugó aquí peón e5 por parte de las negras caballo c3 algo muy típico por parte de las blancas cuando juegan a la inglesa caballo c3 como la apertura cerrada y aunque 6 miren que todo esto es normal ¿no? todo lo que justamente habíamos dicho ¿sí? aquí caballito caballito y caballito ¿no? caballito de 4 bueno como te decía quizás lo mejor hubiera sido jugar aquí un g2 ¿no? podría haber sido quizás mejor pero hicieron capturar se produce así por la captura en e5 las negras ponen aquí la damita amenazando al caballo ¿no? ya hemos visto que si en estos momentos en estos instantes el caballo se va aquí mate ¿no? con ganancia de material todavía no puede salir porque está la dama clavando ¿no? a ver devuélvame el caballo esto solo era un ejemplo ¿no? un ejemplo nada más devuélvame el caballito bien y si se va por aquí también la misma situación ¿no? estarían las negras capturadas perdón jugando aquí un caballo f3 y ya tenemos ahí la figurita de mate el rey enemigo no tiene casillas está rodeado por sus propias piezas y mate ¿no? esto también hemos visto en algunos momentos a inicios de de nuestra programación cuando jugábamos con la carocan si no me equivoco en la carocan también hay más o menos por ahí una figurita así donde el rey queda sin salida sin escape ¿no? sin casillas por donde salir de esa bochornosa situación ¿no? el jaque mate bien entonces a tener mucho cuidado ¿no? bueno aquí a ver y la otra jugada que estábamos viendo es que podría quizás hacer un f4 llevante un d6 bueno aquí ya hay un pequeño escape ¿no? pero una mala ubicación este alfiltro ya está muy retrasado y todo ello por ir a comer este peoncito ¿no? a veces no hay que engolosinarse demasiado ahí porque pues dificulta mucho nuestro desarrollo de piezas ¿no? y también la partida ¿cómo está que ir a rojas? buenas noches que invita rojas saludos para querida rojas ¿no? para el campeón también saludos a a ver vamos a a enviarles saluditos a la gente de Cajamarca ¿cómo está la gente de Cajamarca? buenas noches bueno y estamos en la parte final de nuestro programa saludos para Tiago André Tiago André ¿no? saludos para Tiago André el campeón ahí de la casa ¿no? saludos bueno nos vamos nos vamos al día de mañana recordándoles un poquito ahí como jugar la inglesa entonces vamos a voltear aquí vamos a girar nuestro tablerito planes típicos inglesa y vamos a ver ¿no? aquí caballo C3 ¿no? después de de la jugada que hemos hecho tenemos G3 al fin G7 ¿no? colocándole al fin la gran diagonal como les decía en algunos casos se juega aquí un E3 inclusive también aquí un E4 ¿no? para sacar el caballo por E2 algo que demora mucho algo más rápido es jugar ahí caballo F3 y listo ya para el enroque de 3 dándole esa al alfilito podría jugarlo así el alfilito que puede venir en algún momento a molestar ahí a la dama ¿no? más o menos esas son las ideas típicas la torrecita traerlo aquí a B ¿para qué? para apoyar el avance del peón ¿no? y si por ahí nos lanzan un peoncito por este lateral para que no hagamos esta jugada de B4 y expandirnos por el ala de dama este avance podemos reforzarlo con un A3 ¿no? A3 podría ser la próxima jugada un B4 este caballito puede venir por acá despejando ya al al alfil que va a controlar toda esa diagonal este caballito puede venir por acá también ¿no? despejando aquí y también en algunos casos para dar pase a un F4 también es posible ¿no? también es posible ello más que nada cuando hay un centro cerrado me parece que es aquí un F4 pero bueno es que si aún que ustedes lo analicen en casa este caballito que a veces viene por acá y este caballito que se pasa para este lado y venimos aquí a controlar la casilla central algo importante en inglesa controlar la casilla de 5 como en estos momentos ¿no? con este caballo con este otro caballo con este peoncito con este alfil ¿no? eso más o menos son las ideas en la apertura inglesa controlar la casilla de 5 en algunos momentos también la casilla de ese 5 bueno otra característica si este peoncito desaparece sacamos ahí hay que aprovechar esta columna abierta ¿no? hay que aprovechar esta columna abierta ¿no? en algún momento quizás jugar una torrecita acá también podría ser posible ¿no? en la columna abierta aprovechar las columnas abiertas también con las torres es importante bueno señores un gusto un gusto y una gran satisfacción haber compartido con ustedes espero que se haya transmitido bien ¿no? en el programa el día de mañana torneo de ajedrez no se olviden todos nuestros amigos ajedrecistas a participar le estaré pasando el link del torneo desde unos 10 minutos antes del evento y el día viernes con nosotros el profesor Yuri desde Ica para intercambiar algunas ideas para conocer sus experiencias en el ajedrez y para que ustedes le hagan preguntas ¿no? que de repente están interesados también en cómo mejorar su nivel ajedrecístico tienen un tip un consejo algo especial conocer de alguna apertura ahí estará el profesor Yuri conectado para poder responder sus incógnitas hasta el día de mañana buenas noches Perú buenas noches a todos Hispanoamérica